hermano Aníbal, le explico por qué porque el hermano Aníbal fue con la unción del Espíritu Santo y el hermano Aníbal en siete meses logró reunir una congregación de casi 80 personas, es la que él tiene cuando iglesias cristianas del mismo Guinea Ecuatorial en 10 años tenían 30 personas la presencia del Espíritu Santo se manifestó de tal modo que hasta mismos pastores evangélicos entre comillas contrataron brujos y contrataron a personas santeras para hacerles maldiciones y conjuros al hermano Aníbal es una cosa increíble que un pastor cristiano contrate un brujo para acabar con otro cristiano es una cosa ilógica, pero si pasa el hermano Aníbal ha sufrido amenazas de muerte ha leído escritos que le han llegado a la iglesia si usted sigue predicando su esposa y su hija y usted se van a morir el día en que usted menos lo piensa conseguir allá un inodoro que es tan fácil aquí allá es un milagro dormir en una cama cómoda allá es como dormir en un hotel cinco estrellas acá tener un médico allá es un lujo y yo quiero que ustedes sepan las condiciones porque el que es llamado por Dios para trabajar en las misiones uno renuncia a sí mismo y uno se entrega a sí mismo con tal de ganar almas estaba leyendo yo la biografía del hermano Larsen y el hermano Larsen empezó a trabajar en Bucaramanga los años 36 en el año 36, 37 y sucedió que el hermano ya llevaba cinco años en Colombia y decidió viajar a Canadá donde era su iglesia madre y dice la historia que el hermano salía de Barranquilla hacia el Canadá pero imagínense ustedes hermanos que por ser canadiense estaba en la época de la segunda guerra mundial y no dejaron al hermano Larsen salir de Canadá de Colombia porque los alemanes habían invadido Dinamarca y como él era danés peor todavía él no podía moverse y se quedó en Barranquilla y el hermano Larsen dijo si yo no salgo de Colombia yo voy a hacer la obra de Dios aquí en Colombia y fue así como comenzó el hermano a evangelizar en Barranquilla y fue así como nació la iglesia en Barranquilla Dios permitió la segunda guerra mundial para que el hermano se quedara y se formara la iglesia y el hermano Larsen dijo Señor no nos hagas volver a nuestro país con la sangre de los colombianos en nuestros hombros queremos predicarles porque el que predica lleva pasión por dentro y no duerme hasta ver un alma salva pronto ustedes como miembros de la iglesia pronto no entienden muchas cosas pero mi esposa es testigo de las oraciones que yo hago por ustedes y de que no ceso en mis oraciones la preocupación por ustedes por la vida espiritual porque esa es la pasión porque yo no descanso hasta ver la gloria de Dios y la estoy viendo gracias a Dios el hermano Aníbal tuvo que rebuscarse la vida para conseguirse agua potable y le dijeron que por ahí había un pozo le tocó coger una pala y cavar y cavar y cavar hasta encontrar un pozo pagó un dinero para conseguir una bomba que extrajera esa agua para los grifos de su casa y un momento a otro pasado el tiempo cinco meses de haber conseguido esa fuente ese pozo empezaron a detectar un olor fétido un olor podrido y no sabían de dónde salía y dice el hermano Aníbal que de una mañana orando sintió en su corazón de que fuera a mirar el pozo y a primeras horas de la mañana el hermano fue al pozo y encontró que el olor fétido salía del pozo porque unos brujos habían tirado perros muertos y podridos gatos podridos y animales en pudrición llenos de gusanos a ese pozo que contaminaran las aguas para acabar con sus vidas y no les pasó nada porque la palabra de Dios dice si me viene es cosa mortífera quiero que oramos por el hermano Aníbal en esta mañana en este ayuno de verdad que el hermano Aníbal pidió regresar a España porque la situación vivir un año en Guinea equivale a cinco años en un país europeo porque vivir en África no es fácil hasta la misma hija del hermano Aníbal yo soy muy amigo de de una de las hijas del hermano Aníbal que está en Barcelona y me mostró un mensaje de su hermanita la menor está allá en Guinea con los papás y le dijo oye sabes una cosa cuando veo mi piel me acuerdo que soy blanca porque yo ya hablo como los guineanos yo ya me comporto como los guineanos hablo con ellos me siento hago lo que ellos hacen y yo me siento como una negra más y cuando me doy cuenta es que soy blanca porque hasta eso Dios lo permite esa es la pasión la pregunta es ¿quién irá a Guinea? no se sabe necesitamos que Dios envíe un misionero a Guinea urgentemente y yo quiero que en esta mañana oremos para que Dios tenga misericordia de Bélgica de Guinea Ecuatorial así mismo quiero que oremos en esta mañana por la iglesia en Cabo Verde por las iglesias de África oremos por las iglesias de Europa quiero que oremos también a favor de la iglesia de Israel nosotros tenemos un grupito de hermanos que alaban y glorifican al Señor en Jerusalén en Jerusalén el hermano Antonio Silva el pastor de Londres va cada cierto tiempo a predicar la palabra del Señor y ya hay varios judíos que están comprendiendo de que Jesús es Dios es un milagro grandísimo hermano pregunto yo ¿quién puede ir a ayudar? necesitamos obreros en Austria el hermano Rodolfo Zahogal está solo allá el alemán es muy difícil y allá nadie habla español la pregunta es ¿quién puede ir a Austria? en Alemania se ha prometido que va a llegar un misionero desde hace más de año y medio y todavía no ha llegado y hay una iglesia que necesita un pastor allá en Alemania pregunto yo ¿quién va a ir a Alemania? muchas veces nosotros nos metemos en nuestra mente nosotros mismos nuestras preocupaciones nuestros quehaceres oh hermano y a veces nos olvidamos de que hay gente que está viviendo peor que nosotros y nosotros teniendo el antídoto ni siquiera somos mismos de aguantar nuestra propia vida espiritual vengo de Portugal y en Portugal pasó algo me cautivo el corazón estoy evangelizando y el hermano Jorge Ortiz se queda atrás cuando yo veo una mujer correr por toda una calle desesperada y se le acerca al pastor y en portugués le dice ¿ustedes quiénes son? nosotros somos pastores evangélicos se puso a llorar esa mujer yo los estaba esperando porque yo sentí que ustedes iban a venir hoy yo no los conocía pero yo necesito que ustedes oren a mi favor yo no estoy orando para que Dios abra una puerta en Lisboa yo necesito que Dios haga algo en Lisboa y mi misión ha sido que ustedes vengan acá para que ustedes sepan de que Dios tiene algo en Lisboa y tanta gente de Lisboa que no conoce a Cristo pregunto yo ¿quién va a ir a Lisboa? yo quiero en esta mañana que saquemos unos 15 minutos de oración en esta mañana que hagamos una oración especial por las misiones vosotros decís que falta tiempo para que la ciega dice con Jesús de cierto os digo el santo vuestros ojos y mirad porque los campos blancos ya están ¿quién sabe si de aquí Dios va a llamar a alguien y sabe si de esta iglesia podrá salir alguien aquí nos ayude a extender el evangelio vamos a orar por los pastores de la iglesia en esta mañana vamos a colocar tu sepia en el nombre yo quiero yo quiero en esta mañana invitar a la hermana cruz en esta mañana que ella pase aquí en el nombre del Señor y que haga esta oración por las misiones en el nombre del Señor usted quiere tomar un sitio sobre su rodilla lo puede hacer en el nombre del Señor hermano Dios bendiga vamos en este momento hermano a poner el corazón por los pastores por los misioneros de verdad que lo que estaba hablando el hermano Anderson para nosotros es algo muy grande hermano porque Dios también nos llama a nosotros para ir a llevar este mensaje y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros hermano Dios está haciendo un llamado en esta mañana Dios tiene cosas grandes hermano pongámoslo en el corazón y miremos lo que hay afuera hay muchos hermanos que necesitan hay muchos que necesitan conocer este nombre que necesitan conocer esta palabra hermano nosotros tenemos esta palabra en nuestras manos Dios está haciendo en esta mañana este llamado yo en esta mañana le digo al Señor aquí está mi vida que sea Dios que disponga en nosotros que sea Dios que ponga ese corazón en cada uno de nosotros porque nosotros no estamos aquí por perder el tiempo nosotros no venimos a una banca a mirarnos unos con otros nosotros no venimos vamos a un ayuno a criticarnos unos con otros Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros hermano vamos a orar por los misioneros vamos a orar por la obra misionera hermano afuera hay muchos campos que no tienen pastor afuera hay muchos que necesitan un pastor afuera hay muchos que necesitan ser salvos también hermano escuchar esta palabra escuchar esta voz escuchar ese clamor escuchar esta salvación hermano que Dios nos ha puesto a nosotros que Dios nos use que Dios nos guíe que Dios nos tome sus manos porque nosotros simplemente somos el instrumento para él hermanos vamos a orar por esta obra y que Dios tome el control en cada uno de nosotros y que tome el control en cada misionero y que tome el control en cada ministro que Dios ha puesto vamos a orar también por mi hermano Anderson que es también un misionero que Dios ha puesto en este lugar vamos a orar a llevarlo en esta oración para que Dios lo use grandemente porque debe que él ha sido de gran bendición para nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús Señor Jesús Padre amado en esta mañana Señor te pedimos Padre con el propósito Señor que tú tienes con cada uno de nosotros Señor mira la obra tuya Señor Jesús en cada lugar Señor en África Señor Jesús mira mi hermano Señor Jesús este misionero Señor grande que tú ha puesto Señor ayúdanos Señor Jesús guárdalos sosténgalos Señor Jesús que nada ni nadie Señor lo aparte de ese lugar Señor que seas tú poniendo tu mano Señor porque tu palabra es fiel Señor Jesucristo tu casa es grande Señor Jesús y tú tienes grandes misterios para cada uno de nosotros Señor Jesús guarda mi hermano Anderson Señor que nada de la sabiduría entre ti miento Señor guarda su esposa Señor Jesús para este misterio tan grande que tú has puesto Señor ayúdanos guárdalos Señor Jesús mi vida Señor es en tu mano mi hogar Señor Jesús no sé que tienes tú conmigo Señor Jesús pero ayúdanos Padre Santo ayúdanos Señor Jesús si no tiene un propósito con nosotros Señor que seas tú poniendo tu mano Señor oh Jesús de los cielos aquí está mi vida Señor Jesús oh Cristo amado las misiones son tuyas Señor Jesús yo te pido por el misionero mi hermano Marcos favor Señor que sea tú usándolo grandemente Señor que seas tú llenándolo de tu amor de tu gracia de tu Espíritu Santo cada momento tú conoces la necesidad que él tiene tú sabes Señor Jesús lo que él necesita Señor tú sabes las obras Señor que hay en tus manos Señor Jesús yo te pido por cada ministro Señor por cada misionero Señor habrá puertas Señor habrá puertas habrá camino Señor